Cámara lenta Cámara lenta Gente que locura si estamos aquí Con Zelda Remasterizado Ustedes no van a ver que gráfico vamos a escribir el nombre Adam Prefield Gente suscríbanse Vamos a comenzar ya con el juego Vean los gráficos gente Vean los gráficos que épico Wow los detalles me tienen asombrado Uff Y todavía no ha comenzado Cuando sale desde Dios Está entrando una cantidad enorme De Pinceles por mis ojos Voy a quedar ciego con esto La diferencia de Zelda De Nintendo 64 Remasterizado vean Dios Que locura Locura totalmente Está crazy esto Oh dios Viendo los detalles Al máximo Estamos con Link de una vez Mira Mira la cara de niño El movimiento que ha fluido Wow gente Estoy jugando con una tarjeta 1660 Para lo que se pregunta Super La versión super Estamos saliendo Estamos saliendo Ahí viene la chica que lo busca a él La historia Increíble Que bien se ven los gráficos Oh dios No habla mucho aquí Movimiento Uff Mira los detalles Mira los detalles Mira los detalles Uff Increíble Increíble gente Esas son las rocas Que nosotros Levantamos Y agarramos Uff Que bien los gráficos Y el agua Como está Oh me tiene asombrado El agua Vamos a nadar Hacia abajo Increíble Vamos a ver Si juntamos Con la cantidad De dinero Que es Uff Aquí estamos En la parte De los cofres El cuarto De los cofres No Eh La agarramos Aquí Es donde Rompemos Aquí cayó Una rupia Abrimos Este cofre Creo que Vaya a saltar Eso Lo quiero Yes Yes Ya tenemos 42 Vamos a comprarle El escudo Estamos En la tienda Gente En la tienda Uff Vamos a comprarla Que se vale En 40 rupias Claro Vamos A ver Wow Mira como se ve Esta parte Aquí Tan realistic Oh Tenemos Todas las canciones Abiertas Aquí Pero todavía No tenemos La flauta Uff Vean que increíble Como se ve el cielo En las matas Wow Gente Tenemos hasta Un modo En cámara Lenta Oh Dios Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar La espada Que ya estoy Loquito Por ver Vean Vean Que épico Gente Vamos a ver Abriendo el cofre Miren que graficada Gente Oh Oh My Buenos detalles Buenos detalles Buenos detalles Buenos detalles Vamos a coger Esta Ahora vamos a ir Para donde está El tipo S Me da las matas Para ver Que tal Los detalles Quiero saltar De un lugar alto Para poner La cámara lenta A ver Que lo que Dios Yo estoy asombrado Gente Con esto Estoy completamente Asombrado Con este juego Uff Uff Ahora vamos Vean gente Cámara lenta Tenemos Cámara lenta Oh Dios Que Ípicos Detalles Ostras Wow Por favor Pido al desarrollador De este juego Que lo complete Vamos a tirarnos Aquí en el agua Cámara lenta Uff Confid fly Si diste todo Uff Cámara lenta Los detalles Cayendo el agua Oh dios Que lindo Esto Oh dios Estoy asombrado Gente Estoy totalmente Asombrado Con la persona Que diseño Esto Por favor Dejen sus likes Si les han gustado Los gráficos De este juego Yo estoy más Que sorprendido Wow Abrió la boca Dios Gente Yo estoy asombrado Mira Miren Pónganse a mirar En celda de 64 Y a ver la diferencia A ver la diferencia A ver la diferencia A ver la diferencia Estamos dentro De la torre De Del coso loco No se como que se llama Mira como se ven los plátanos La salida La luz Como se ve Oh Me replantece la cara No puedo más Si tuviera la cámara Me vieran como me replantece la cara Uff Aquí estamos Con la tela araña Esta tela Y tú me vas a atacar A mi Eh Me da un palo Eh Ok Eh Eh Es 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 Y como Esta araña No estaba aquí En principio Ay 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 Si me va Me ataca Y yo me hace el truquito Esperamos que llegue Y abre la puerta Oh dios Este juego parece Que pasa Tu todavía Esta Que estoy asombrado Parece que se ha quedado Debukeado Allá No se Pero no es el juego No es perfecto Nos vemos en un próximo video Por favor Dejen su hermosísimo like Dejen su hermosísimo like Toma Toma Para que dejen tu hermosísimo like Y suscríbete Y suscríbete